Hola que tal sean bienvenidos a nuestro tercer tutorial de nuestro maratón en festejo a nuestros 6 mil suscriptores a continuación te estaré explicando que tipo de material vamos a estar empleando para elaborar este bonito anillo en color hematita acompáñame el material que vamos a estar utilizando en esta ocasión va a ser nuestro alambre calibre 18 y 28 vamos a ocupar gotitas de 4 milímetros y cristal rondel de 2 milímetros comencemos vamos a iniciar trabajando desde nuestro carrete calibre 18 y utilizando una regla vamos a estar midiendo para dejar un margen aproximado de 5 centímetros en donde vamos a empezar a trabajar con nuestro alambre utilizando nuestras pinzas mandril 6 en 1 vamos a estar ocupando la segunda medida de nuestra pinza vamos a empezar a hacer unos círculos con nuestra pinza de esta forma y aproximadamente vamos a estar juntando 13 círculos para nuestro trabajo podemos ir apoyándonos con nuestras yemas de los dedos para ir moldeando nuestro trabajo o utilizar nuestras pinzas de silicón para ir aplanándolo y vaya quedando mucho mejor bueno vamos a estar repitiendo este mismo procedimiento hasta juntar 13 círculos como estos en un rato más los veo con mi trabajo ya terminado una vez que obtuvimos este resultado y que terminamos nuestros 13 círculos vamos a estar cortando nuestro trabajo nuevamente a un margen de 5 centímetros el cual vamos a estar repitiendo una vez más para tener otra pieza similar a esta una vez que elaboramos dos piezas iguales vamos a estar cortando nuestro alambre calibre 28 a una distancia aproximada de 40 centímetros para unir nuestras dos piezas vamos a poner de esta forma nuestro alambre y vamos a dar dos vueltas sobre nuestro trabajo para ir uniéndolas podemos estar apoyándonos de una de nuestras pinzas y vamos a iniciar con tres vueltas a continuación nos vamos a ir pasando por la parte de abajo para ir uniendo entre círculo y círculo damos dos vueltas y vamos uniendo las dos piezas vamos a estar repitiendo este mismo trabajo hasta unir todo nuestro trabajo en un rato más los veo con mi trabajo ya terminado y así es como tiene que quedar nuestro trabajo para continuar vamos a repetir el mismo procedimiento sobre nuestro trabajo en los acabados de cada lado vamos a dar nuevamente tres vueltas y aplanamos repetimos repetimos del otro extremo el mismo procedimiento y a continuación vamos a estar utilizando nuestro mandril de madera de cinco octavos para ir dándole forma a nuestro anillo donde vamos a ir cruzando las puntas de nuestros acabados a continuación vamos a estar uniendo con nuestro sobrante calibre 18 por el centro a continuación cada extremo de las puntas de nuestros de nuestros alambres vamos a ir girándolas de esta forma y vamos a seguir uniendo con nuestro alambre calibre 28 en el centro a continuación vamos a estar midiendo nuestras puntas en las cuales vamos a estar ocupando cuatro centímetros de cada extremo ya estamos en el centro para después de estar haciendo un caracol en cada extremo de nuestros alambres, vamos apoyarnos con nuestra pinza plena de detalle y vamos a ir haciendo nuestros caracoles, podemos apoyarnos con nuestras pinzas de silico para no maltratar el polímero de nuestro alambre, y vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento para cada extremo de la punta de cada alambre, una vez que obtuvimos este resultado vamos a empezar nuevamente a amarrar cada extremo con nuestro alambre sobrante calibre 28 para que nuestro trabajo no se vaya a desarmar, una vez que ya obtuvimos este resultado, reacomodamos nuestro anillo, podemos estar utilizando nuestro medidor de anillos para ir moldeando mucho mejor, usamos nuestro medidor y vamos a ir moldeando un poco nuestro anillo, ya depende del número que cada quien vaya a querer, son las vueltas que vamos a estar dando de nuestra filigrana, a continuación vamos a estar utilizando nuestras gotas de 4 milímetros, en donde vamos a ir poniendo el nuestro sobrante de nuestro alambre calibre 28, vamos a empezar insertando una de nuestras gotas de 4 milímetros sobre nuestro alambre calibre 28, en donde vamos a ir enmarcando cada una de las gotas. Vamos a estar repitiendo este mismo procedimiento en cada una de las gotas de 5 milímetros, gotas hasta tener hasta tener el número de gotas deseadas para nuestro trabajo conmigo y así vamos a ir llenando todo nuestro trabajo hasta juntar una flor en un rato más los veo con mi trabajo ya avanzado una vez que insertamos 9 piezas de nuestra gota de 4 milímetros y que ya formamos una flor vamos a terminar amarrándonos sobre nuestra primer gota de nuestro trabajo y a continuación vamos a ir uniendo nuestra flor a nuestro trabajo ya que queda aquí flojo y hay que tratar de unir todo vamos a ir dando vuelta con nuestro alambre calibre 28 por los lados que se pueda ir uniendo nuestras dos piezas hay que irle buscando e ir moldeando nuestra flor hace que toda nuestra flor esté sujeta a continuación vamos a ir utilizando nuestro cristal rondel de 2 milímetros para rellenar nuestro centro vamos a tratar de insertar 3 piezas primero bueno aquí vamos a estar ocupando primero 2 piezas para la lateral y vamos a ir pasando por la parte de abajo de nuestras gotas de esta forma a continuación vamos a estar utilizando ahora si 3 piezas y vamos a acomodar hacia el centro repetimos el mismo procedimiento por la parte de atrás y nos regresamos por un costado aquí nos van a faltar 2 piezas para terminar y volvemos a pasar por la parte de abajo y nos vamos a abrazar de una de nuestras gotas estiramos y vamos a ir acomodando nuestro trabajo o moldeando para reforzar nuestro trabajo con nuestro sobrante podemos ir pasando nuestro alambre por cada una de las gotas de esta forma como en zig zag y estirando fuertemente para que nuestro trabajo quede bien sujeto a continuación podemos estarnos abrazando de uno de nuestros caracoles y concluir nuestro trabajo con 3 vueltas vamos a estirar y cortamos y bueno así es como vamos a estar terminando este bonito anillo vamos a tratar de moldear todas nuestras gotas ir acomodándolas para que quede excelentemente nuestro trabajo también les puedo recomendar que puedan ir abriendo un poco más los caracoles que se noten un poco más irlos moviendo hacia un costado ya depende del gusto de cada quien como quiera terminar o pulir su trabajo en este diseño espero que te haya gustado este tutorial no olvides regalarme un comentario darle like al video y suscribirte a mi canal muchas gracias nos vemos